Otro lado, hablando de chipocludos, Lucero va a festejar próximamente 40 años de trayectoria artística y ¿quién podría estar a su lado en mucha celebración? Su exesposo, Mijares. ¿Qué tal? Y me tenía... Tal parece que su primogenita no planea seguir los pasos de sus famosos padres, incluso ya se fue del país. Ella está estudiando fuera de México, entonces realmente hablamos para otras cosas. ¿Cuál es la decisión de por qué dejar el país? ¿Por qué quiso dejar el país hoy? Ah, porque a ella le gusta mucho el voleibol y era una escuela... Bueno, era una... Sí, tenían especialización en eso y desde chica le ha encantado el voleibol, aparte del estudio. En otros temas, el llamado Soldado del Amor podría reencontrarse en los escenarios con Lucero como invitado especial, quien sigue de festejo por sus 40 años de carrera y estará el 6 de junio en el Coloso de Reforma. Hemos estado platicando, está muy animada, está haciendo mucha chamba de todo lo que es el show, qué va a proyectar, qué tipo de imágenes. Y confesó que es lo que ha hecho que se lleven tan bien. Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos son a nuestros hijos. Ah, bueno, pues es que mira, qué bueno que apoyan al Lucerito en que se vaya a estudiar a otro lado, si le apasiona el voleibol, porque al menos Lucero, Lucero cantante, desde chiquita también la mamá siempre la apoyó, o sea, no habría oportunidad, a Chispita no habría oportunidad de que Lucerito se impusiera a un sueño de una niña, ¿no? Porque ya fue apoyada también por su mamá lo que quiso. Y mira, José, el nene, acaba de estar estudiando en Estados Unidos. Ajá, claro. Estuvo en un internado allá dos años, una cosa así, y te quiero decir que él, Mijares, es un caballero, es un señor, y Lucero es una señora, es una dama, y finalmente el matrimonio de Mijares y Lucero no funcionó. Pero lo que entiendo, porque esos lugares, no entras, es un club de juegos donde los pelados no entramos, o los que no estamos invitados o no pertenecen a ese club de juegos, no entramos, que viven en la misma cuadra, entonces que los niños salen de la casa de mamá y a media cuadra está la casa de papá. Qué maravilloso. Oye, pero ¿te acuerdas qué controversial la boda de Lucero y Mijares, que se decía que era un contrato y que se estipulaba quién sabe cuántos millones y que dos hijos dentro del matrimonio? O sea, realmente, en su momento fue un escandalazo ese, pero pues duraron muchísimo tiempo. Fue de las primeras televisadas, ¿no? Exactamente. Fue primero la de Vivi y Eduardo, ¿no? Vivi y Eduardo. Tú estabas, tú hiciste, trabajaste y hiciste el guión. Ah, claro, 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 claro. Pero el guión de... El guión de la boda. O sea, porque de repente los extinbiriches mandaban mensajes. Entonces, o sea, la boda de Vivi y Lalo fue con un guión. Sí, claro, un programa de televisión. Fue con un guión que Luis de Llano y Marco Flavio lo produjeron y yo lo escribí. ¡Vámonos! Pero fue antes... No, 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 no lo recuerdo. No, no recuerdo si fue antes la de Lucero o... No, 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 fue después. Pero yo creo que fue primero la de Vivi y Lalo, porque incluso Capetillo llegó con un Mercedes-Benz que todavía no había Mercedes-Benz en México. Ah, claro. Entonces, como parte del pago de la boda a Capeto, le dio un Mercedes-Benz... Nunca lo voy a olvidar, un Mercedes-Benz E400 gris precioso. Entonces, ¿sabes lo que era ver un Mercedes-Benz en México en ese entonces? Claro. Es como ver ahorita un Lamborghini. Sí, claro, que no hay tantos. Mil no... Ah, sí, fue primero la de Vivi. Vivi, lo está diciendo nuestra productora. Vivi, 95, y Lucerito y Mijares... Vivi y Lalo, 95, y Lucerito y Manuel, 97. Pero, ¿sabes qué? A los cuatro les mando un abrazo, muchas felicidades. Y Capeto y Vivi han hecho un matrimonio excepcional. Y un abrazo a Mijares, que es mi cantante favorito y no lo conozco.